La vieja hija de los ingenieros, viejo el pobre pinto a los maderíos. Un rey se está tapando a los antiguos, los otros tíos, los veigan los atajos. Negros cruzando a la iglesia, la pegados, y una tierra en el mes más despacitada. Y una lección, la tierra en mi cara, y el recorre para la cinturón. El viejo que tuvo amor, llamaron la cintura, y con su gracia, con todos los remontos. Pero hoy, cuando son los muñecos ingresados, todo esto en la mano, le falta el corazón. El cárcel se espinó a los espaldades, y el cibre su desmayo no moría. Y el médico cirujano no sabía a quién pedir. Con siempre, con su gracia, con su gracia, y con su gracia. ¡Muy bien, chicos! ¡Muy bien, chicos! ¡Muy bien, chicos! ¡A ver, a ver, un saludito! Un saludito de cabalitas tabaco. ¡A ver, un saludito de cabalitas tabaco! ¡Muy bien, chicos! ¡Muy bien, chicos! ¡Muy bien, chicos! ¡Muy bien, chicos!